Mira cómo va esa princesa ahí. Amén. Dios le bendiga, doy gracias a Dios. Y mi esposo que me regaló este ramo de flor, amén. Siempre me sorprende con sus obsequios. Y me siento bendecida por el esposo que Dios me ha dado. Mire, este regalo que me dio la gloria del Señor. No, esto pasó a la historia, mis santos hermanos. Yo no voy de acuerdo con esos hombres que no le regalan nada a su esposa. Esos hombres, hermanos, que son más tacaños. Y más miserables que el diablo. Oye, no le regalan nada a su esposa, nada. Tienen que esperar de que un supuesto 14 de febrero, de que para regalarle a la mujer, hermano. Pero es verdad que esto pasó a la historia. Es verdad que esto pasó a la historia. Mira. Dios mío, Padre amado, ¿qué es esto? Esto pasó a otro nivel. Se está chicharrando el vacá. Eso no está para humanos, no está para mortales. Dios mío, tú no estás escuchando lo que desató el pastor Santiago Alberto. Le desató un misterio al mundo contundente de esos hombres que nunca le han... Prétame las flores, pastor. Hombre que no han podido regalarles nunca, Dios mío, una flor y a su esposa. Porque son más tacaños que el diablo. Tienen un espíritu de tacañería. Un espíritu de naval. Y un espíritu de naval que no pueden darle nada a su esposa. Mira, esto pasó a la historia, mis hermanos. Estamos celebrando la victoria. Caerán. Sí, 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 sí. Caerán. A tu lado. A tu lado. Mas a ti no llegarán. Escucha eso, mi hermano. Eso está muy sublimo y muy poderoso. O sea que eso es un dulce de piña que le están dando a probar al mundo. Del Salmo 21. Lo que viene ahora va a provocar rompimiento en el mundo espiritual. Así que todo el mundo pendiente, atento, mi hermano, que se va a desatar algo sobrenatural. Así que el pastor Adrián Rodríguez de este lado. Y venimos, mi hermano, con nuestro hermano Pastor Santiago, su mamá de esposa, mi mamá de esposa, el pastor Isabel Melvidente. Realmente, mi hermano, celebrando esta victoria y unas flores bajo un viento mesiánico. Hacerle eso al pastor Santiago, que eso no está para humanos. Si es que no hay retroceso, hermano, seguimos firmes. Y ahora para los mortales y los humanos, que si hay un bombazo, John, John, no hay un bombazo. Esta noche hay un bazucazo, eh. Ahora te voy a dejar con el pastor y profeta y vidente que estén los rieles pagando un alto precio, mis santos hermanos, por esta verdad. Por esta gloria. El pastor Isabel Melvidente, mis hermanos. Mis santos hermanos, ¿y cómo tú crees que en este matrimonio el pastor Santa Colberti y la patrona de los Aideos se va a meter un apilita adulterio, mis santos hermanos? ¡Mulendi va a comer! ¡Muyendi va a comer! ¿Cómo tú crees que se va a meter un apilita adulterio, mis santos hermanos? ¿Eh? Malendi, Mayando, con esa rosa, mis santos hermanos. Ay, Dios mío. ¿Eh? Con esa rosa se va a meter un apilita adulterio. Eso es otra dimensión, es otra llama. Eso es otra candela, otra, otra chispa. ¿Tú crees que todos los hombres, mis santos hermanos, están regalando una rosa a su asoposa? ¿Eh? A la materialista, mis santos hermanos. A la mami Jordan. ¿Eh? ¿Tú crees que todos los hombres están regalando una rosa tan preciosa, mis santos hermanos? Valorando una mujer así. Una perla preciosa, mis santos hermanos. ¿Eh? Que acabo de grabar, mis santos hermanos, una alabanza que pasó a la historia. El santo no ven salvos. Que la muerte anda no te va a matar. Sí. La miseria no te va a matar. ¿Eh? Mi alma que le dijo que a papá, mis santos hermanos. Carandie, mira tu diétra. Mati no llegará. Mis santos hermanos, esta mujer pasó a la historia. Son pocos los levitas que están guardando, mis santos hermanos. Una alabanza santa, una alabanza pura, mis santos hermanos. ¿Tú no acabo? ¿Tú no te vas a meter? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El licra, el licra, mis santos hermanos. Enseñando la jabotía. ¿Eh? Enseñan mayando y comen. ¿Eh? Entonces, mis hermanos, nunca se va a meter al adulterio. Porque este hombre, mis santos hermanos, le lleva, mis santos hermanos, siempre un detalle a su esposa. Eso es. Silencio y mayando. Eso es. Entonces, todos los hombres de Estados Unidos, todos artistas, todos raperos, todos cantantes, tanto como Matías, todos ciclos, mis santos hermanos, ¿eh? Mi alma clarifica, papá. El lápiz, mis santos hermanos. Juan Ramón Comedia, mis santos hermanos. Alabanza que supera siempre. Todas las personas de medios de comunicación que su matrimonio se ha pagado. Mis santos hermanos que creen que un matrimonio se enciende con tricolí. Un matrimonio se enciende con lavagallos. Un matrimonio se enciende con cleren. Un matrimonio, mis santos hermanos, se va a encender con una pedra china. Mis santos hermanos. Cuando todavía está con matrimonio, se va a encender con una pedra china. Con un lavagallos, mis santos hermanos. Que se va a encender, mis santos hermanos. Así es, así es. Un matrimonio, mis santos hermanos. Se enciende, mis santos hermanos. Dando la cualidad. Con amor, con cariño. Dando la cualidad de lo que es una mujer. ¿Qué es lo que es una mujer? Una flor. Dios mío, yo siento poder. La mujer es lo más bello. Lo más precioso. Oye, lo de la mujer es tan, tan contundente. Pero tan poderoso lo de la mujer. Que el hombre puede estar como esté, mi hermano. Y si esa mujer es sabia. Y esa mujer, hermano. Escúchame bien. Esa mujer es sabia. Esa mujer le pasa la mano. A ese hombre por la cabeza. Y le dice, mi negro, mi amor. Mi baby. Mi hermano. Esas. Miren, mi hermano. Puede ser Vladimir Putin. Puede ser King Jong-un. Hermano. Y el último misil. Que King Jong-un piensa tirar. Lo devuelve nada más. Y esa mujer es sabia. Porque la Biblia que dice que la mujer sabia edifica su casa. Malanesia con su mano. La derriba. Así es que. Todos esos hombres que están ahí. Mi hermano. Mira cómo va esa mujer contenta. Y mire. Con su ramo de rosa. Pero no son rosa. Dique del siglo XVIII. Negativo. Dique de la rosa. Dique que trajo. Dique Cristóbal Colón. Negativo. Dique de la rosa que dejó Trujillo. Negativo. Balaguer. Juan Bo. Peña Gómez. No. No te estoy hablando de esa rosa. Te estoy hablando. De rosa recién cortadita. Mira cómo están esas rosas. Recién cortadita. Mira, mira, mira. Dios mío. Dios mío. Esto pasa la historia. Pero esto está en otra llama. Dios mío. Padre amado. Esto está en otra chiva. Los mortales están turbados. Mis santos hermanos. Hay matrimonios. Hay matrimonios que en esta noche se van a reconciliar. El Nendi Mayando. Melendi. Hay matrimonios. Que a través de esta rosa que le acabé de regalar a mis santos hermanos. El pastor Santiago Alberto, mis santos hermanos. La pastora, mis santos hermanos Rosaide. Una mujer sin doble, mis santos hermanos. Pastor, pastor. Mándele un saludo a Julio Torres. Ahí que siempre está activo con usted. Julio Torres. Está mal transformado. Julio Torres siempre está transformado. Con esta cofraternidad hermano. Apoyando. Esta cofraternidad. Fuego Julio Torres. Siempre está ahí en otra llama, en otra candela. Julio Torres. En el nombre de Jesús. Usted va a ser uno de los predicadores más contundentes. A Julio Torres Dios lo va a bendecir en un nivel sobrenatural, mis santos hermanos. Julio Torres. ¿Me puede entender Julio Torres? El Nendi Mayando. Y Dios te va a bendecir en una dimensión sobrenatural. Por cuanto ha tomado en cuenta a los santos y a los hombres de Dios. No perderás tu recompensa. ¿Me puede entender mi hermano? Entonces, todo hombre. Como en el principio. Que le regalaban rosa a sus mujeres. Y le trataba a mi hermano como una perla. Mis santos hermanos. Muy difícil se meter en el delterio. Muy difícil. Mis santos hermanos. El hombre encontraba. El hombre encontraba. Mis santos hermanos. Otro hombre en la cama. Mayandi. Otro hombre en la cocina. Eso no se ve. Otro hombre en la cocina. Cuando el hombre es moroso. Cuando el hombre es detallista. Eso no se ve. Porque si hay una cosa, pastor. Que le gusta a la mujer. Quítate la palabra. Tú sabes que es lo que le gusta a la mujer. Que el hombre sea detallista. Que el hombre cuando llegue a la casa. Llegue con un detalle. Y hay hombres que lo que llegan a la casa es guapo. Hay hombres que cuando llegan a la casa. Lo que llegan a incómodo hermano. ¿Cómo va a hacer eso hermano? Que un hombre va a llegar a su casa guapo. Y la mujer esperándolo. Para darle amor. Para darle cariño. Pastor. Y el hombre llega con la cara. Como una bendita jirafa. Mis hermanos. Mi hermano. ¿Cómo que? Dios bendiga a José. Que te conecte ahí. Mi hermano. No lo consigo. Era una secundaria fiel. De los Estados Unidos. ¿Cómo lenda, mayanza y come? ¿Cómo que tú vas a tener una mujer. Que te atende los hijos. Te cocina. Te trapea. ¿Eh? Malenda y mayando. Te trapea. Te cocina. Te da masaje. Y tú no vas a llevar una flor. Lufa. ¿Qué? 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 La confatilidad pasó a otra dimensión. No hay diablos que nos detengan a los demonios. No hay espíritu. Los que están esperando a esta caída están turbados. ¿Cuándo le vas a hacer esta mujer? Pero hace rato. La patrón se le dijo. ¿Caerán en vida a tu diestra? La presidencia. La mortalidad de nosotros. Y ahora te voy a agregar una rosa. Esto pasó en la historia. Están turbados los demonios. Están turbados el diablo. El canal de YouTube se ve presentar esta mujer de tantos seguidores. Así es. El mundo se va a inclinar. Mayendia, Londa. ¿Qué? La gente se va a devolver también esta alabanza. Porque Dios marcó a esta mujer como una levita. De los últimos tiempos. Una adoradora para Dios de los últimos tiempos. Porque están acaseando los adoradores en espíritu en verdad. Déjeme enseñar esto. San Corrumpido. Déjeme enseñar esto a Raquel. Raquel Aria. Así. Mire cómo va esa mujer ahí. Siempre bendecida. Amén. Dios le bendiga. Yo nunca me descuido con el detalle en mi casa. Nunca. Porque yo sé lo que Dios me entregó. Y lo que Dios me dio. Entonces, ¿qué es lo que Satanás odia desde el principio del huerto del Edén? La familia. ¡Munandi va a estar mamalíndi bailando! ¡Munandi bailando! Entonces, coja la doctrina hasta ver el puerto de Santa Galveto. Coja la doctrina hasta ver el puerto de los Edén. Misos hermanos porque son pocos matrimonios que están de pie ahora mismo. Son pocos los matrimonios. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace este hombre? Mami, te frego. Te le frego. Mami, te dio un masaje. ¿Es tu masaje? Si hay que trapear, trapea. Si hay que fregar, frego. Trapea no machito. Trapea también. Y hay hombres que la mujer, esa mujer que te lava, te trapea, te cocina, te plancha, guarda esa casa como un espejo. Entonces, cuando esa mujer se enferma, tú dices que no puede fregar. Cuando esa mujer se enferma, tú dices que no puede trapear. Mira, mi hermano, un hombre así se lo va a llevar el diablo, si no se arrepiente y se convierte, mi hermano, en un hombre así, mi hermano, que la mujer se enferma y no la ayude el diablo que se lo tiene que llevar. Salmo 91 Todo el que no ha ido a seguir a la pastora Rosaide en YouTube, Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo, oye, morará bajo la sombra del Omnipotente Morar significa estar, vivir, habitar. Así es, es positivo. Y cuando habitamos al abrigo del Altísimo, cuando moramos bajo la sombra del Omnipotente, pastor Isaac, no hay enviación que prevaleca contra ti. Cuando tú moras al abrigo del Altísimo, cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, perdón, y tú moras bajo la sombra del Omnipotente, te pueden tirar santería, hechicería, brujería, agorería, y nada de eso prevalecerá contra ti. Y cuando habita bajo el abrigo del Altísimo, le pueden tirar Santa Marta, Marnendi, Mayando, y que para quitarle el depósito, no se lo va a quitar. Le pueden tirar a Anaísa, le pueden tirar a Mete Sidi, a Mele Belcán, todo tipo de culera, todo tipo de espíritu, le pueden tirar a Marnendi, Mayando, Cumi, a ese hombre y tu marido, no te lo van a quitar. Porque está habitando bajo el abrigo del Altísimo, mis santos hermanos, hermano, se llama loquitos los edificados, mandos por la eternidad. No digas que tú vas ahí, mis santos hermanos, como hacen mujeres, digas que para agarrar el hombre, digas que hacen una oración al revés, digas que Mayando y Cumi, digas que Malendi, mayas. De volcar los panty de adelante para atrás, los brasiles, y atrás para adelante, hermano, esto pasa la historia, ministro, se llevan los pantalos del sillón del hombre, digas que para Andel Brujo. Digas que para amarrar el hombre, digas que para que el hombre, digas que la mate con él, el hombre no se domina así. ¡Manu va a estar a mi balando y bailando! El hombre se domina, es como cantó la pastora Rosa Aide, el cabista Pablo Rodrigo de Altísimo. No hay mortalidad, no hay pertinencia. Entonces ahí está la panza, pasó la historia. Esta rosa que le regaló este hombre a su mujer, pasó la historia, los bubús se están achicharrando, los vacas se están achicharrando, los matrimonios hoy. Van a hablar idioma hoy, hoy el matrimonio se están reconciliando, matrimonio de Altísimo, matrimonio de Altísimo, se están achicharrando, ¿eh? Porque tuve la materia y está cantando y está, y no es feliz.